Bien, y en esta ocasión hemos comprado el Kinder Sorpresa Maxi. Aquí podemos ver a Ladybug y aquí a Tiki, en frente de la Torre Eiffel. Parece que es un Kinder Sorpresa, solo que más grande. Y me imagino que el juguete también es mayor al tamaño habitual. Aquí podemos checar lo que aporta este envase, así que tengan cuidado, recuerden que esto es diario. O sea que si consumen un huevo de estos son, es el 90% de grasa que deben consumir, así que aguas. Podemos ver el logotipo de Kinder Sorpresa. Aquí tenemos a Katnoy, Marinette o Ladybug. Bueno, también podría ser Adrien. Aquí también tenemos a Ladybug o Marinette. Aquí está Plaga y Tiki. Son los juguetes disponibles. Parece que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 juguetes diferentes. Aquí podemos ver la tabla nutrimental. Es de la compañía Ferrero, Excelentes Chocolates. Y ve, está prohibida su venta en Estados Unidos. Tengo entendido que los Kinder Sorpresa ya no se venden, que porque los niños se han ahogado con los juguetitos. Aquí tenemos a Tiki. La dirección de internet de Kinder Sorpresa México. Pueden explorar un divertido mundo lleno de aprendizaje. Y pues en sí creo que sería todo. Aquí sí tenemos a Marinette y a Ladybug. Me gustó mucho este arte más bien. Este dibujo está muy genial. Y bueno, yo creo que ya es hora de abrirlo, ¿no? Sí, lo que todos hemos esperado. Pues sí, ya me extendí mucho hablando. Y bueno, aquí trae una estampita. Bueno, un sticker. O más bien un sello de seguridad. Para que lo quites con cuidado y puedas conservar tu caja. Si es que gustas. Para que en el futuro puedas guardar, no sé, algo aquí. Tus juguetes. Pues también podría ser. Y bueno. Pues aquí tenemos ya el huevito sorpresa. Bueno. En sí no es huevito. Pues sí, la verdad, mira. Yo creo que este cartón sí lo rompo, ¿no? Sí. Ahí está. Pues vean. Más o menos es del tamaño de la palma de mi mano. Ahí por si gustan checarlo. Y bien, aquí está Marinette. Y bueno, vamos a verlo detenidamente. Mira, caduca el 23 de abril de 2019. Así que sí pueden regalarlo en Navidad. En la Christmas, como le quieran decir. Y bueno, vamos a abrirlo. En mis tiempos no existía esto. Creo que esto hasta apenas, ¿no? El primer Maxi Huevo que recuerdo haber visto fue de My Little Pony. También he visto de Minions. De Max Steel. Y ve. ¿Sí quieres comerte todo este chocolate? Sí, me encanta ese chocolate. Bueno, espero no romperlo mucho. Y sí uso la caja para irlo dejando aquí o donde lo dejo. Sí, ¿verdad? Aquí. Muy bueno. Ahí está. Bueno, la silla. Ay, eso nunca lo había visto. Que es más de enroque. Sí, ve. Para que lo comparen con la palma de mi mano. Bueno, vamos a guardar el chocolate primero. Aquí se va. Y esta se va a quedar adornando el video. En lo que abrimos este juguetote. Espero que sea Cat Noir. Bueno. No. Salió Tiki. Y Marinette. O Ladybug. Vamos a hacer esto aquí a un lado. Es una lástima que no venga la niña malcriada. Diles quién es la niña malcriada. Sí. Lástima que no vino. Es mi personaje favorito. Y lástima también que no viene. Es como dos en uno. Sí. Paso uno. Paso dos. Me recuerda a los de Justice League. No sé si te acuerdas que te harán una basecita. Y así es como queda. Y mira, para que te lo lleves en tu mochila. Vamos a ver aquí el arte. Tenemos a Cat Noir. Plaga. Tiki. Y Ladybug. Y así es como queda el juguete. Mira hasta viene su folletote. Esto tiene más color y más dibujos que los videojuegos actualmente. Y aquí están las mismas advertencias de siempre. Solo que más grandes también. En varios idiomas. Por lo mismo para que nadie se ahogue. Y bien. Vamos a armar el juguete. Siguiendo los pasos. Paso uno. Aquí se está enredando. Ahí están las piernas. Sí. Mira, ve. Como que no me gustó mucho su cara. Sí, está enredando. ¿Tú qué piensas? Se ve algo raro. No se ve mal, pero hay algo raro. Sí. Así encajas esto aquí. Así me recuerda a los gatos. Como tienen las piernas. Ah, sí. Mira. Así es como queda aquí. Siguiendo el paso uno. Vamos a ver todo el juguete. De izquierda a derecha. Y ahora sigue conectar la base. Y aquí está. Aquí conectas a Marinette, creo. Colocas, ¿no? No es enchufe o algo así. Bueno, mira, ya se me desarmó aquí. Es que hay un juego que se llama Conéctate, ¿no? Y tienes que poner piezas. No, es Conecta 4, ¿no? Ah, sí. Ah, ya vi. Mira. Uno va en un extremo. Y Tiki va en otro. Así, aquí. Chequenlo bien. Aquí donde va Marinette. Y aquí va Tiki. Y mira. Quedó muy bonito este juguete, ¿no? De hecho. Me gustó. Está genial. Aunque yo hubiera preferido a Katniss. Me hubiera gustado que también hubieran puesto a disposición un juguete de Hawk Moth. Pues ustedes dirán que parece que me quedan mejor los villanos en esta serie por Chloe y por Hawk Moth. Y así es como queda. Y podemos ver la comparación. O puedes colocar a Tiki en tu mochila. Está excelente. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta. Y si este video tiene éxito, veremos una segunda parte del Maxi Kinder Sorpresa de Ladybug. Espero que sí. Me gustaría que saliera de Katniss. Ojalá, ¿no? Para tener a Plaga también. Que salga esta versión, pero de Katniss. Bueno, dime en los comentarios si te gusta Ladybug Miraculous. Y si quisieras ver una segunda parte del Maxi Huevo de Kinder Sorpresa. Bueno. Dale like, suscríbete y comenta. Y cabe mencionar que este sí es Kinder Sorpresa. A diferencia del otro que me engañó que era Doctora Juguetes y luego vino Paw Patrol. Pero me decía que Ladybug. Dejaré ese video para que lo vean y comparen la calidad de que esto no es publicidad engañosa. Y el de esa marca sí era publicidad engañosa. Muy engañosa. Engañosa por tres. No creas lo que pasa. Ay, sí. Y yo que iba a comprar más de esos para ver si ahora sí me salían personajes de Ladybug. Pero no fue necesario. Gracias King de Sorpresa por salvar la Navidad. Like, suscríbete y comenta. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Bye.